Antes de comenzar el video quisiera darles un mensaje, si ustedes no quieren escucharlo no importa, les dejaré el minuto aquí en la descripción donde comienza el video, por si se lo quieren saltar. Así que bueno, lo que quiero decirles es gracias por el apoyo al canal, gracias a esas personas que dejan un like, un comentario y que tiran la buena onda. Gracias a ustedes somos más de 100 mil suscriptores, una comunidad relativamente grande. Pienso seguir con el contenido, así que las personas que se quieran seguir sumando son bienvenidas siempre. Por otro lado, hace un mes yo di inicio a un sorteo de 3 celulares, 3 micrófonos, 2 pares de zapatillas y otras cositas. Mucha gente se alegró por la oportunidad y otra parte me llenó de comentarios negativos diciendo que era falso, que lo hice solo para ganar seguidores, que engaño a la gente y más comentarios así. A mí realmente no me importó y seguí con el sorteo. La mayoría de gente duda bastante de estas dinámicas y piensa que todo será un engaño. Y entiendo por qué piensan así. Pasa que la mayoría de gente hoy en día hace sorteos falsos para obtener un beneficio. En mi caso la idea de hacer un sorteo surgió luego de que llegamos a los 100 mil suscriptores. Quise agradecer de esa manera, pero el problema era la plata para comprar los premios. Así que se me ocurrió invitar a 7 músicos para que me apoyaran con el dinero. A cambio de eso yo les ayudaría a conseguir audiencia, ya que el objetivo de ellos es que la gente escuche sus canciones. Así que reuní a 7 artistas para que me ayudaran a la compra de premios. La dinámica de mi sorteo era suscribirse a los 7 canales de los artistas y que dejaran un comentario. La verdad es que era bastante sencillo, no había cosas imposibles, solo era tomarse unos cuantos minutos y posiblemente saldrían ganadores. Pero aunque todo era fácil, mucha gente no participó. Creo yo que se debía a la desconfianza por parte de la gente. A consecuencia de la poca participación, no cumplí el objetivo de conseguir la audiencia suficiente para cada uno de los artistas, así que con ellos quedé como un estafador. Pero obviamente me arreglaré con ellos para quedar en un acuerdo de la mejor manera. Por otro lado, los ganadores del sorteo serán anunciados durante un directo por mi cuenta de Instagram, hoy por la noche. Si ustedes quieren ver cómo elegimos a los ganadores, pueden ir y checar ese directo. Todo es real, a mí no me interesa quedarme con esos premios porque básicamente me salieron gratis. Lo único que yo haré es dárselos a la gente que sea afortunada. De hecho, les daré chance a la gente que aún quiera participar. Tienen hasta las 7 de la noche hora México, 9 de la noche hora Argentina. Aquí en la descripción les dejaré el video donde les enseño cómo pueden participar, qué es lo que tienen que hacer y todos los detalles. Si tal vez no quieren participar en el sorteo pero quieren apoyarme, vayan y suscríbanse a los 7 canales que están aquí en la descripción. De esa forma me estarán ayudando bastante. Tal vez este sea mi primer y último sorteo ya que no salió como yo esperaba, así que participen los que quieran participar. Ahora sí comenzamos con el video. Bizarrap no es el mejor productor y no es la primera vez que lo digo, está lejos de ser el mejor productor. Pero hay algo que distinga Bizarrap de muchos otros productores. Para mí Bizarrap es una persona bastante inteligente. Inteligente no es que sepa todo acerca de producción, todo acerca de marketing. Inteligente no es tener un millón de conocimientos. Inteligente es quien sabe usar esos pocos o muchos conocimientos para crear algo nuevo, para ayudar, para lograr algún objetivo o para muchas cosas más. El punto es saber utilizar lo que uno sabe y Bizarrap es una de esas personas que aprendió a usar esa gran arma para su beneficio. Así que bueno, el día de hoy hablaremos en general sobre ese gran personaje que hoy en día es tan importante dentro de la música argentina. Comenzaremos con una breve biografía. La persona que se esconde detrás de esas gafas y esa gorra lleva por nombre Gonzalo Conde, nació un 29 de agosto de 1998, o sea que dentro de muy poco cumplirá sus 22 años. A los 10 años se escuchó Titanium de David Guerra en la radio y se sacó de pedo ya que no entendía cómo era posible hacer algo así. Él solo sabía que en los estudios de música se grababan los instrumentos en vivo. Así que después de eso se puso a investigar y fue ahí cuando descubrió los softwares de producción, los sintetizadores y todo con lo que se puede construir un sonido propio. A los 14 años se anotó en clases de piano, quería aprender la teoría musical para poder componer. Al mismo tiempo Bizarrap comenzó a producir sus primeros temas. Después del interés por la producción, Bizarrap se vio en un momento complicado cuando se encontraba estudiando la carrera de marketing. Ahí tenía que decidir si dejar su carrera para continuar con la producción o dejar la producción para continuar con su carrera. Claramente dejó su carrera de marketing. Igual no todo fue desperdicio ya que a Bizarrap le ha servido bastante los conocimientos que obtuvo en esos momentos. Pero no a todos les irá como a Bizarrap. Esto va para los adolescentes que están pensando en dejar sus estudios para enfocarse a la música. No siempre te irá bien y dejar tus estudios es una decisión bastante complicada. Así que piénsalo dos veces antes de hacer cualquier cosa. Pero bueno, continuamos. Bizarrap comenzó su historia con los famosos combos locos que básicamente eran como un remix de batallas de freestyle a los que les agregaba sus propios beats. Con esto Bizarrap llegó a un público específico que más adelante apoyaría a sus proyectos musicales de hoy en día. Cabe mencionar que esos combos locos actualmente no están disponibles en el canal de Bizarrap. Posiblemente sí existen pero están en privado. Si se dan cuenta Bizarrap desde su inicio en YouTube quería ganarse a la gente de alguna manera para que después cuando lanzara su faceta de productor la gente lo recibiera con el mismo apoyo. Gracias a esto también se ganó un par de amigos como Litquila, Echo, Código y más raperos. Después de que la escena argentina comenzó a trabajar en proyectos musicales, Bizarrap trabajó en paralelo de la misma manera. De ahí nace su primer hit que fue el remix de No Vendo Trap, el primer tema de Duki. Las sesiones surgieron por casualidad cuando Bizarrap quiso grabar una sesión de freestyle con Código, ya que para Bizarrap Código es el freestyler más talentoso. Claro, eso es a criterio propio. Ya después de que la sesión estuvo arriba, la gente, al igual que los músicos, se interesaron en la idea. Ya después los artistas le hablaron a Bizarrap para decirle que querían formar parte de esa secuencia. Pero para ese entonces, Bizarrap ni siquiera tenía pensado en continuar una línea de sesiones. La primera sesión fue un pequeño proyecto sin visualización a futuro lanzado al aire que dio resultado. Después de ahí tuvimos la freestyle session número 2 de la mano de Sony. Después la número 3 con Litquila se siguió con el freestyle de Akru y después de ahí se genera un cambio. Ahora no solo serían freestyle session, también serían music sessions. Es ahí cuando nace la music session de Bobby y también es ahí cuando las sesiones comienzan a tomar una secuencia con más forma, más identificable. Se sumó Echo, Paco Amoroso, Blunted Bato, El Peque 77 y una vez más Código, pero ahora con su music session. Le siguió Drefkila y después Trueno. La freestyle session de Trueno marcó un momento muy importante en la carrera de Bizarrap al igual que en la carrera de Trueno. El éxito fue tan grande que hoy en día ese freestyle es el más reproducido en la plataforma de YouTube. Al momento cuenta con más de 100 millones de reproducciones y sigue sumando números. Después vino la sesión de Santo, la de D-Lom, la de Frijo, la de Kido Toto, la de Mesita, hasta llegar a la music session de Nicki Nicole. La sesión de Nicki marcó el boom en la carrera de Bizarrap, ya que fue la sesión que de un momento a otro se llenó de millones de reproducciones, superando récords a cada día. La carrera de Nicki Nicole se vio impulsada ya que para ese entonces ella recién se estaba adentrando en la música con Guapo Traquetero. Así que después de ese momento el nombre de Bizarrap comenzó a tener más peso en la escena argentina y a nivel internacional. De ahí siguió la sesión de Catriel, la de Alemán. Después una vez más tuvimos la participación de Trueno con su music session, la cual también se sumó entre las sesiones más escuchadas de Bizarrap. Después se siguió con la sesión de Kinder Malo, la de Danny, la de John C, la de Polima, la de Asesino, la de Louta, Neutro Shorty, Lalo Ebrat. Danny se volvió a presentar con su music session. Le siguió Don Patricio, Lucho, Bejo, Big Soto, C.R.O. y el día de hoy tendremos disponible la sesión de Omer. Me gusta la idea de que encontremos a barderos en dos sesiones consecutivas. A día de hoy el top 3 music session más escuchada se lo lleva Nicky Nicole, Alemán y Trueno. Por otro lado el top 3 freestyle session se lo lleva Trueno, Danny y Lit Kila. Este top no quiere decir que son las mejores sesiones por el hecho de tener más reproducciones, ya que el hecho de elegir un top mejores sesiones depende de cada persona. Me gustaría que aquí debajo en los comentarios me dejen su top 3 music session y su top 3 freestyle session. Al paso de estas sesiones se han pedido a ciertos artistas como Duki, Kitkeo, Isia, Neopistea, Kazoo, Woz y más. Estos músicos se encuentran entre el top más pedido por la gente para una sesión. La sesión de C.R.O. fue una de las más pedidas y causó tanto revuelo que antes de su lanzamiento se le pidió a la gente llegar a un millón de comentarios en un post de Bizarrap. Ese millón se llegó apenas en un día, demostrando que la gente estaba muy ansiosa de escuchar a C.R.O. Me imagino que la gente se volverá loca cuando Bizarrap anuncie que se viene la sesión con Keo, con Woz, con Kazoo o con uno de los artistas mencionados anteriormente. Con Woz por ejemplo se sabe que se tiene hablado la sesión, lo más probable es que en un tiempo la podamos escuchar. No sé si tardará mucho o muy poco, pero Woz ya lanzó la iniciativa al igual que Bizarrap. El caso de Kitkeo es distinto, pues su music session ya fue grabada hace mucho tiempo, pero Kitkeo quería regrabarla para que se le entregue un mejor producto a la gente. El caso de ICA neopistea y Kazoo es incierto, pero existe la probabilidad de que se haga realidad. Con Duki existe una gran diferencia ya que él ha dicho que no le interesaba para nada grabar con Bizarrap y ha lanzado al aire el hecho de que capaz no le gusta como produce. Mucha gente está segura que eso es solo un método de marketing para que la gente se vuelva loca esperando la sesión de Duki. Yo no sé nada respecto a eso, pero siempre existe una probabilidad de que las cosas sucedan. Tal vez en nuestro universo no sucederá, tal vez en otra dimensión Duki ya grabó su music session. A todo esto me gustaría saber también cuál es la sesión que a ustedes les gustaría escuchar próximamente. El misterio más grande de las sesiones es la número 23 que no existe en el canal de Bizarrap. Hay muchas teorías que tratan de explicar ese motivo, pero la más aceptada es la que dice que Paulo se encargará de interpretarla. Ahora mismo no es posible lanzarla ni siquiera, ya que Paulo se encuentra involucrado en un juicio legal con su anterior sello musical. Todo apunta a que Paulo será el músico que veamos en la sesión número 23. El detalle más grande es que no hay fecha para que eso suceda. Ya por último quiero decirles que a Bizarrap no le interesa ser el mejor productor de su país. A él le interesa que un productor sea conocido y respetado como debería de ser. Con ello se incluye llevar a todos los productores a lo más alto, ya que se juega un papel muy importante. A veces un productor es quien hace posible un hit, a veces un productor es quien salva el tema, a veces un productor es quien hace posible todo. Así que bien por Bizarrap y su idea de seguir adelante. De mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.